Un motociclista de 35 años de edad murió instantáneamente al ser impactado de frente por un tráiler que era conducido a exceso de velocidad. Se supo que el hoyo fallecido se dirigía a su trabajo cuando el chofer de la pesada unidad invadió su carril en el kilómetro 51 de la carretera federal Ixpujil-Escárcega y después del accidente huyó del lugar.